Un gol por un gol a tres. Los de Martín Lasarte además dieron una buena imagen frente al Baracaldo en la Cesarre. Es verdad que en los partidos de pretemporada los resultados no son lo más importante, pero el encuentro de ayer dejó algunas pinceladas individuales de los jugadores de Donostierras que invitan al optimismo. Los goleadores otra vez más fueron jugadores de la casa. El primero lo hizo Frutuza y los dos siguientes el joven Antoine Griezmann. El francés está demostrando que quiere hacerse un loco en el primer equipo. En el caso de Antoine, si lo hemos hecho repetir hoy es porque consideramos que tiene buenas cualidades. Y hasta ahí voy a hablar. O sea, de momento nada más. Y ahora tengo que seguir para esperar entrenar con el primer equipo. El resultado es que esto me importa. Es que no hay carga física que me importa en ti. Aunque aquí en Piscacán estábamos. Bueno, usted partió Polichisándola y ya usted lo tuvo. Y eso no hay que resultar cuando yo quince a la pretemporada en dos torsas.